¡Fantástico! ¡Y todo a Córdoba! Hola mi amor, te quería contar Que soy muy pobre, es tan humilde mi hogar Vivo en el campo, lejos de la ciudad Todo es difícil, es triste mi realidad No quiero mentirte, que yo temo a perderte Cada día que paso, sufro más por tenerte Tú eres la reina, y yo un pobre esclavo Que te entrega su vida, porque siempre he amado Soy un campesino que se enamoró Soy campesino de corazón Aunque me quieran separar de ti Porque soy muy pobre Yo nunca voy a renunciar A ese amor que siento por ti Que nada nos pueda separar Porque nos amamos No quiero mentirte, que yo temo a perderte Cada día que paso, sufro más por tenerte Tú eres la reina, y yo un pobre esclavo Que te entrega su vida, porque siempre he amado Soy un campesino que se enamoró Soy campesino de corazón Aunque me quieran separar de ti Porque soy muy pobre Yo nunca voy a renunciar A ese amor que siento por ti Que nada nos pueda separar Porque nos amamos Porque nos amamos Mi amor A ustedes, Juan, Leo, Maza y Corina Fanáticos de Medias Ategi Soy un campesino que se enamoró Soy campesino de corazón Aunque me quieran separar Aunque me quieran separar de ti Porque soy muy pobre Yo nunca voy a renunciar A ese amor que siento por ti Que nada nos pueda separar Porque nos amamos ¡Gracias! ¡Gracias!